Qué bueno que sigue con nosotros. Comandos de Salvamento realizó un simulacro de explosión de pólvora en el marco de su plan preventivo de las festividades de Navidad y fin de año. Una explosión de pólvora dejó cinco personas con severas quemaduras, por lo que las unidades de comandos de salvamento se multiplicaron para atender la emergencia. Fue víctima de una explosión pirotécnica, el cual presenta quemaduras de primero a tercer grado. La víctima va estable, pero es necesario trasladarse a otro hospitalario, ya que presenta un alto porcentaje de quemaduras a nivel del cuerpo. La mala manipulación de lo que son los pirotécnicos, han salido el resultado de cinco personas lesionadas. Con el simulacro que año con año desarrolla la Asociación Comandos de Salvamento, la institución anunció la puesta en marcha de su plan de emergencia denominado Yo Respondo Alerta Comandos. 30 filiales a nivel nacional. En el simulacro, la institución de servicios formuló un llamado a evitar, en la medida de lo posible, la compra y quema de pólvora, para que no continúe en alza las cifras de personas quemadas, que en lo que va del presente año se reportan 19. Los padres le dan a sus hijos dinero para que vaya a comprar pólvora, que no lo hagan, que lo traten la manera de evitar, que compren otro regalo, que le compren un pantalón, una camisa, un juguete. Desde este 20 de diciembre, 3.500 elementos de comandos de salvamento estarán atentos ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse este 24 y 31 de diciembre. Fidel Tolosa para Tele2.